Bien, comenzamos el tercer bloque de Campus News, ya nos vamos a meter de lleno de lo ocurrido con la Fórmula Renault y las dos competencias del día sábado y la del día domingo, pero antes les mostramos las gorras del equipo campeones, el agradecimiento a Darío, a la gente de Crazy Twins que nos acercaron a estas gorras, que ya tienen dueño. Una se va para la provincia de Santa Fe, para Sunchales, ¿no? Así es, yo soy la custodio de las gorras, tenemos una que se va para Sunchales, Pedro Cardoso, ese flamante ganador, y la otra se queda en Villa Madero, Emanuel Salomone, así que las dos gorras ya tienen dueño, estate atento a nuestras redes, que en breve ponemos en marcha un sorteo que está buenísimo. Y en breve también la producción se pondrá en contacto con ustedes para enviarles las gorras. Tiene respiración atrás, me encanta, para que te respire el cráneo. Bueno, la Fórmula Renault como siempre acompañando al Super 300.000 este fin de semana en Rosario, con las dos competencias, la del día sábado ganada por Tobías Martínez, bien por el San Juanino, y la del día domingo por Esteban Fernández, líder del torneo, Esteban Fernández que había terminado segundo en la competencia del día sábado, amplía aún más la diferencia, la distancia que tenía con Guido Mojia en el campeonato, ya que no tuvo un buen fin de semana, 134 unidades, para mí Guido Mojia está a 33 de Tobías Martínez. Así que lindas competencias ambas, con poca cantidad de vehículos, pero bueno, lindas carreras. Pero muy bien para Fernández, se podían las dos, excelente, muy bien. Lo vemos, lo compartimos. Semáforo rojo, que pasa verde. Campeones en Rivadavia, de lunes a viernes a las 15, sábados a las 14 y domingos a las siete y media. Campeones por Rivadavia. Un eco en todo el país. La Fórmula Renault se presentaba acompañando al Super TC 2000 y en la carrera sabatina, donde se invierten los primeros lugares de la clasificación para la grilla. Ganaba Tobías Martínez, que de todas maneras había partido octavo y fue protagonista de un carrerón para quedarse con la victoria con el auto que alista el equipo Litoral Group. Esteban Fernández fue su escolta, con lo cual ya en ese momento se afirmaba en la cima del campeonato y Facundo Márquez completaba el podio. El domingo en la carrera principal partía adelante el autor de la pole, Mateo Polakovich, Isidoro Besaro, de buena clasificación, lo hacía a su lado, detrás Tobías Martínez, Lautaro Piñeiro y el resto. Esteban Fernández, que partía octavo, sería protagonista de un muy buen avance para quedarse finalmente con la victoria, aprovechando en algún momento que se dañaba el spoiler delantero del auto de Tobías Martínez, que lógicamente en las curvas veloces perdía estabilidad y debió resignar la punta de la carrera. Ganaba Fernández, luego de 15 vueltas, el San Juanino terminaría como escolta a 3 segundos 24, pero aguantando fuerte sobre el final la presión de Mateo Polakovich, que completaba el podio. Besaro, Piñeiro, Olmedo, Márquez, Barba, Módica y Bobel completaban las 10 mejores ubicaciones. La victoria de Esteban Fernández, que ante el abandono de Guido Mojia, ha tomado una distancia de 43 puntos sobre Mojia, justamente en el campeonato, con cuatro fechas cumplidas. El abrazo de Esteban Fernández con los integrantes del Croacete Racing, que otra vez le dieron un auto que rindió de maravillas. Allí festeja el capitalino desde el escalón más alto del podio en Rosario. Pudimos ganar una carrera que hubo que remarla, venimos de atrás y bueno, fueron sucediendo cosas, aprovechando oportunidades en la pista y pudimos llegar a la victoria. Bueno, después se facilitó un poquito con el daño en el spoiler delantero de Tobías. Sí, me avisó el equipo que venía dañado, así que bueno, esperamos un lugar seguro para poder pasar y llegar a la punta. Lo atacaste con decisión, eso sí. Sí, sí, sabía que era nuestra oportunidad para dar el salto, venimos esperando un poco la carrera y bueno, se nos dio. Quedó claro que lo de la clasificación fue una circunstancia de la goma, ¿no? Porque tenías un autazo. Sí, la verdad, penamos un poco la clasificación cuando pinchábamos un poco la goma, pero bueno, acá estábamos, mostramos el potencial que teníamos y sumamos muy fuerte. La verdad que tuvimos una buena carrera, sumamos lindos puntos para el campeonato. En una circunstancia, la trompa, teníamos un buen auto, como te digo. Lástima ese toque por ahí, frenó un poco más o no sé, la verdad, eso habrá que verlo. Pero bueno, se dio una linda carrera y entretenía más que nada. Pudimos defender muy bien, pudimos defender el segundo puesto muy bien, así que bueno, la verdad que como estaba la trompa, hicimos una gran carrera. Claro, con un accidente, ¿no?, para aguantar el segundo puesto al final. Sí, la verdad que le veníamos poniendo todas las garras, había que defenderlo, son buenos puntos para el campeonato, más la victoria de ayer, así que bueno, a seguir sumando lindo y bueno, a seguir metiéndose en la pelea. Sin duda, era muy posible la victoria, tenía un autazo, hicimos la poli y la verdad, hoy hubiéramos ganado tranquilo en la carrera de ayer, apareció una falla en el motor, aparentemente era temperatura, pero hoy con los radiadores nuevos, aparentemente no era eso, una falla eléctrica toda la carrera, me perjudicaba mucho en la recta, iba 8 kilómetros más lento clasificando, tenía después cuando me pasan los chicos, se me apagó el motor y tuve que resetear, así que nada, contento por haber llegado, porque... y a la vez un sabor amargo porque sentía que esta era una gran oportunidad para lograr la victoria porque teníamos un gran auto. Bien, ya les vamos a brindar toda la información del TC Mouras, antes, fíjense, mírenlo bien, qué lindo que está el auto de Juan Bautista de Benedictis, el Ford Falcon con el que compite en el turismo de carretera. Ahora, podés suscribirte a través de todas las redes sociales de Campeones, Facebook, Twitter e Instagram, darle retweet, darle re-Instagram, repostear todas esas cosas que nada que están claras y ya estás participando del sorteo que ponemos en marcha a partir de este momento del Ford Falcon de Juan Bautista de Benedictis, el piloto de Neko Chega. Así es, fíjate en todas nuestras redes, arroba campeonesnet, vas a encontrar la publicación, empecé a participar, podés participar en todas a la vez y en cuánto lo damos, en dos semanas. En dos semanitas. Le damos dos semanas entonces para que participen y te los pueda llevar, la verdad que está bellísimo. Hermoso. Muy bien. Hermoso. El TC Mouras, como les decíamos, corrió en la plata, donde Hernán Palazzo volvió a marcar el mejor registro clasificatorio, fue el ganador también de una de las dos baterías, la otra fue ganada por Lucas Panerotti, la más rápida en definitiva. Panerotti fue quien ganó, pero Hernán Palazzo con el segundo puesto es ahora quien lidera el torneo con 269 puntos y medio a 14, quedó Nefa, que no tuvo un gran fin de semana. Y felicitaciones también a Juan Escoltori, que subió al podio. Así es, completar el podio. La categoría vuelve a correr el 30 de junio en el Roberto Mouras de la Plata. Lo vemos, dale. Campeones Radio. 24 horas de música y automovilismo. Campeones Radio. La evolución de la radio. Lucas Panerotti dominó con autoridad en la final del TC Mouras e impuso condiciones de principio a fin para controlar a Hernán Palazzo, que había ganado la otra serie el día sábado y que con el segundo puesto alcanzó la cima del campeonato ante el abandono de Daniel Nefa. Destacada tarea de Juan Escoltori, que llegó tercero y consiguió de esa forma su primer podio en la categoría. Abandonaba Marcos Landa, que venía siendo una buena competencia hasta allí por rotura del Cardan. Lo dicho, Nefa a boxes por la rotura del motor. Y se venía el final de la carrera con la victoria de Lucas Panerotti y el Dodge, que aventajaba al otro Dodge de Hernán Palazzo que culminaba como escolta. Escoltore, Granja, Impion Bato y Tomacelo completaban los seis mejores lugares. Recién hablaba con los chicos y les decíamos que no habíamos podido plasmar el buen rendimiento del auto en la clasificación. Pero bueno, después en la serie sí y la final también. Teníamos autos muy parejos con Hernán, creo, y en la final se vio porque realmente lo que le saqué en la primera vuelta fue con la distancia que llegamos casi en la última. Así que contentos, contentos porque trabajamos mucho para estar acá. Trabajamos mucho para igualarlos a ellos en la cantidad de victoria. Y eso nos deja tranquilos por el comienzo después del playoff. Igual falta bastante. ¿Te sorprende la diferencia que hiciste en la partida? Sí, sí, sí. Me sorprendió porque Hernán me la jugaba que se iba a tirar por afuera. Pero bueno, recién me dijo que se durmió en la alargada y bueno, pudimos hacer una excelente alargada nosotros justito. Y bueno, ahí ya por lo menos creo que gran parte de la carrera ya la ganamos del comienzo porque el Curbón con una Doge por afuera es muy difícil. ¿Alguna vez te preguntaste qué hay detrás de ese bienestar? ¿Qué hay detrás de esa tranquilidad? ¿Qué hay detrás de la sonrisa de Mariana? Sancor Seguros Detrás de la sonrisa de Mariana y la de más de 5 millones de asegurados. Bien, continuamos haciendo Campeones News y les contamos que las naftas de YPF cumplen con altos estándares de calidad y nivel superior que hacen que cuiden tu motor. Certificación basada en conocimiento. Nos vamos a ocupar ahora de la actividad internacional que está teniendo Nicolás Barrone. Debutó en la Fórmula 3 británica con un décimo séptimo lugar, un cuarto puesto en la competencia que se invirtieron las posiciones y con un décimo cuarto puesto también, bien por el chico de Ingeniero que está intentando darle continuidad a su actividad automovilística en el viejo continente en la Fórmula 3 británica. Muy bien, un amoroso que va a empezar a estudiar también, ¿eh? Sí. Pablo Culela le dijo, está muy bien que estudies. Yo le dije, yo quiero que seas feliz. Y se armó ahí como una discusión. Así que vemos y repasamos las imágenes de este fin de semana de la Fórmula 3 donde compitió Nicolás Barrone. En la tercera fecha de esta temporada de la Fórmula 3 británica, debutó el argentino Nicolás Barrone en el autódromo de Silverstone en Inglaterra y se llevó como mejor cosecha la cuarta colocación en la segunda de las tres competencias que es la que estamos viendo. En la primera carrera fue decimoséptimo luego de que tuviese que cambiar un neumático que se pinchó por un toque, carrera que fue ganada por Clement Novalak, el inglés. En la segunda largó como escolta, terminó cuarto lo que mencionábamos, una competencia en la que venció el dinamarqués Benjamín Pedersen. Y en la tercera, la que cerró la actividad del fin de semana, fue décimo quinto, mientras que el triunfo quedó en manos de Ayrton Simmons, un piloto de Gran Bretaña. Buena experiencia, un buen resultado, sobre todo el de la segunda competencia, que ha sido hasta aquí además la mejor faena del equipo, Hill Speed, donde estuvo compitiendo el piloto nacido en nuestro país, que augura poder continuar siempre que el presupuesto lo acompañe en lo que será el resto de la temporada. Nicolás Barrone y su participación, su debut en la Fórmula 3 británica. Campeones, la revista de automovilismo, el Super TC 2000 aceleró en Rosario, análisis, detalles y las mejores fotos de la cuarta fecha de la temporada. El Gran Premio de Fórmula 1 de Canadá, Turismo Nacional en Concordia, con el triunfo de Chapur, Top Race, la victoria de Girolami en Termas de Riondo, TC Moura, Rally Mundial, MotoGP y mucho más. Doble lámina de colección, campeones. Conseguila en todos los kioscos del país, oleela.